¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos durante los entrenos durante los entrenos durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos durante los entrenos durante los entrenos durante los entrenos durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos 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 durante los entrenos? ¿Qué es lo que me han expresado los futbolistas durante los entrenos 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 Y a partir de ahí, pequeñas puntualizaciones que hacemos en la interna, preferimos tenerlas ahí. Que sean los futbolistas los que realmente sepan en qué tenemos que mejorar. Pues un poquito por lo que se está respirando y por lo que uno va conversando con gente y es lo que va respirando, parece que hay un aire positivo. Y ese aire positivo para el plantel es bueno, porque al final los jugadores son los que tienen que salir al campo. Pero ese apoyo que podamos tener desde fuera es importantísimo, porque uno cuando está dentro del campo lo siente y lo vive así. Y en ese sentido nosotros estamos viendo ese aire y esperemos sacarle rendimiento. Por supuesto con nuestro trabajo. A ver, el tema de la gente, de los chicos que han subido y están trabajando con nosotros, con la primera plantilla, tienen las mismas posibilidades de algún jugador que haya podido venir desde fuera, como ha sido esta temporada. Entonces para mí, todos los jugadores que están en la plantilla en estos momentos son aptos para poder competir. A partir de ahí yo tomaré decisiones, ver qué es lo mejor para el equipo, pero que si están en estos momentos en la plantilla es porque pueden estar tranquilamente compitiendo. Es una situación complicada, ya le he conversado con Iñaki en este caso, y es un tema que dentro de la interna del grupo lo tenemos solucionado. Pues personalmente a mí esos temas me gusta tratarlo con la gente que tengo que tratarlo. Entonces si alguien sale en este caso con el presidente a expresarlo, él toma esa responsabilidad como presidente que es del club. Yo ahora en el cargo que tengo en estos momentos, esas cosas, esas situaciones, las manejo en lo interno y a partir de ahí el primero que lo tiene que saber, cualquier decisión, va a ser el futbolista. Ahora mismo siempre todo lo que pueda hacer va a ser en beneficio o que el grupo se sienta más a gusto. A día de hoy tengo jugadores, algunos tocados y tengo unos jugadores que están aptos para poder estar el día domingo. El día de mañana vamos a ver todavía el último entreno, el día domingo vienen todos los que están aptos para competir y a partir de ahí yo tomaré alguna decisión. De momento, como te digo, todos los que están en condiciones físicas para jugar, van a estar, tienen que venir el día domingo y a partir de ahí daré el once inicial y la gente que va al banquillo. Ahora mismo hay muchas complicaciones con el tema de Igor, el tema de Javi Hernández. Son dos de los futbolistas que no han estado con el resto de los compañeros en el trabajo diario. Vamos a ver todavía hasta el día de mañana cuando tengamos ya una decisión, en este caso de parte del doctor, que pase el informe y a partir de ahí tomar alguna decisión. Pues, si te soy sincero, hemos tenido todo el tiempo del mundo porque desde el día martes hemos empezado a preparar el partido. Dentro de lo que es el grupo, lo hemos conversado ya el primer entreno que tuve el día martes, intentar nosotros focalizar toda nuestra fuerza, nuestra mentalidad en el partido del día domingo. Todo lo que se pueda mover a nivel externo entra dentro de la normalidad en el fútbol en estas situaciones. Entonces el grupo está totalmente centrado desde el día martes en lo que es el partido y hemos tenido varios días como para salir un poquito de dudas, de seguir reforzando cosas que estaban bien. Entonces en ese sentido yo creo que llegamos en buenas condiciones. He tocado el tema un poquito del externo el día martes y el día miércoles me parece que también por la mañana. A partir de ahí ya no hemos vuelto a tocar el tema. Simplemente era el pedido que tenía y ellos también deseaban eso, que nos centremos solamente en lo que es el partido. Y cosas que tengamos que resolver a nivel externo, en este caso lo voy a resolver yo, por supuesto con el consenso que hay dentro de la plantilla. Ninguna faena, al contrario. Si yo en estos momentos he tomado ese paso es porque realmente estoy convencido que hay un plantel como para no estar en esta situación en estos momentos. No tenemos que mirar más adelante de lo que es el partido del día domingo. Eso es lo que ellos lo tienen claro y todos lo tenemos claro. Y esto parte desde el convencimiento. Porque viendo también un poco todos los equipos que nos hemos enfrentado, los vídeos que tenemos de otros equipos, yo estoy realmente al 100% con el equipo que sé que va a tirar para arriba. Por las condiciones que tienen a nivel individual, a nivel colectivo, hemos tenido un progreso, pero tenemos que seguir más para arriba porque vemos que hasta el momento eso no ha servido.